Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas que tenemos en la sección de bazar para este ya 8 de noviembre de 2023, una única sección muy amplia y recordar que el Lidl el viernes pues también tuvimos esta sección vamos a echar un vistazo unas ofertas de bazar de Aldi comenzamos, cocina infantil 4 en 1, es de madera de medidas 60 x 102 x 30 cm como veis cuesta unos 50 euros tiene electrodomésticos, estación de planchado, estación de lavandería tiene pizarra, mapamundi, tiene distintos accesorios es a partir de 3 años y funciona con pilas que vienen incluidas es de la marca Mundo Diver a 49,99 luego para complementar pues tenemos distintas comidas de madera material de madera a partir de 2 años tenemos el desayuno formado por 11 piezas la pizza formado por 19 piezas, recordar que el Lidl hace poco también llevó la pizza de madera que se agotó enseguida, pastel de cumpleaños que está formado por 18 piezas y lo que serían los helados, helados formados por 7 piezas cada set 7,99 también de la marca Mundo Diver tenemos juegos de cocina y juegos de herramientas son a partir de 3 años tenemos el set de herramientas formado por 70 piezas el de cocina por 90 y luego tenemos también el que incluye pues como veis la caja de transporte a 14,99 seguimos con la marca Mundo Diver y tenemos estos electrodomésticos que son de madera a 9,99 está formado por distintos sets a partir de 2 años la tostadora, tenemos también la cafetera, la batidora de vaso que estáis viendo y amasadora a 9,99 otro artículo de la sección de bazar si andas detrás de una casa de árbol de madera son a partir de 3 años 29,99 tenemos varios modelos distintos colores y distintas piezas madera natural y estará pues este miércoles en los supermercados Aldi y el cubo de animales estos cubos de animales que tenemos animales de granja tenemos animales salvajes animales mundo marino como observáis de distintas piezas rebajados un 11% a 14,99 euros las piezas de construcción mini mundos a partir de 3 años 9,99 euros hay distintos modelos tenemos setas tenemos piedras de colores mariquitas casas árboles y 9,99 cada set también es de la marca Mundo Diver seguimos viendo bloques translúcidos a partir de 18 meses estos artículos hay que ir a tienda ya sabéis que Aldi no tiene página web tenemos los bloques apilables con cubos translúcidos los de gemas los de construcción con cubos translúcidos formados por 31 piezas y 14,99 de la marca Mundo Diver también de la misma marca tenemos a 11,99 está rebajado pues un euro son de madera a partir de 18 meses estos bloques de construcción que incluye 100 piezas una ficha y hay distintos modelos para construir como veis hasta un barco otro artículo relacionado con la sesión de juguetes ya de cara a las navidades son los bloques sensoriales o los puzles geométricos son también de madera a partir de 18 meses 19,99 tenemos bloques sensoriales y los puzles geométricos algunos son a partir de 3 años de estos bloques sensoriales pasamos a la bandeja de experimentación es a partir de 3 años la unidad puede ser 24,99 tenemos un modelo rectangular un modelo redondo y de esta bandeja de experimentación que cuestan los 25 euros pasamos a la arena kinética esta arena 9,99 es a partir de 3 años viene como veis en el cubo es un kilo y tenemos colores como veis azul tenemos un blanco también está un marrón y un rosa rosa y verde de esta arena pasamos al árbol musical árbol musical que es a partir de 3 años que está formado por 31 piezas escala musical lanza una canica y disfruta del sonido de cada pétalo 9,99 marca también Mundo Dive otros juguetes que vamos a encontrar son los matemáticos los apilables o el abaco son algunos pues son a partir de 3 años hay varios colores un arco iris y un pastel y costaría 7,99 euros otro artículo que vamos a encontrar son los juegos de motricidad fina de madera recordad que si compráis en Lidl en la web hasta el 31 de diciembre los gastos de envío hasta 79 euros a partir serían gratis los estándar y tenemos allí también juguetes en madera juego de motricidad fina que está formado por 89 piezas a partir de 3 años 11,99 las piezas creativas que están formadas por 60 piezas a partir de 24 meses costaría 14,99 de la marca Mundo Dive el arco iris el arco iris es de madera que ha bajado un 20% 19,99 a partir de 3 años y está formado por 12 piezas y luego pues encontramos otro arco iris mediano a 9,99 un 23% más barato a partir de 12 meses hay dos colores un arco iris también de color pastel que está formado por 8 piezas a 9,99 como os he comentado los mini muñecos a partir de 24 meses nos costarían 12,99 tenemos dos modelos distintos donde incluye 6 muñecos y 6 puentos y luego tenemos 5 puentos que estaría formado por 12 muñecos en color arco iris y en color pastel otro artículo que tenemos también supermercados Aldi para el miércoles además de los mini muñecos tenemos el panel sensorial que es de madera que está rebajado un 14% a 29,99 medidas de 50 por 40 centímetros y la verdad que tiene buena pinta es a partir de 18 meses y rebajado un 14% juguetes educativos estos nos los rebajan un 11% son de madera hay varios modelos tenemos un puzzle magnético mapa del mundo formado por 60 piezas a partir de 3 años el calendario también sería a partir de 3 años puzzle magnético ABC3 también a partir de 3 tenemos un tetris y reglas de cálculo y 7,99 cada uno de estos las bandejas de prescritura con arena pues otros juguetes que podemos encontrar a 11,99 tiene código QR para descargar las tarjetas de grafomotricidad y esta bandeja de prescritura que está formado por 11 piezas la bandeja de madera la pizarra reversible para tizas rotuladores tres tizas borrador punta bomba magnético dos bolsas de arena de 250 gramos cada uno rotulador y aplanador de arena entre otros artículos pues todo esto cuesta 11,99 bandeja de prescritura el juego de números y el de palabras o de letras de lija es de madera a partir de 3 años 7,99 lo podemos encontrar este miércoles en los supermercados Aldi y de este juego de números pasamos un alfabeto o estación de escritura 14,99 a partir de 3 años también son de madera tenemos el alfabeto formado por 124 piezas letras mayúsculas o letra ligada y luego la estación de escritura formado por 136 piezas de este alfabeto o estación de escritura pasamos a juegos de destreza que nos les rebajan un 16% a 4,99 euros son de madera a partir de 3 años tenemos el balancín también el juego de ensartar y luego tenemos el juego de pesca que sería a partir de 2 años y la pirámide de anillos que sería a partir de 12 meses cada set 4,99 otro artículo son tableros educativos como veis todo de madera a 9,99 euros con varios modelos el ciclo de la vida las letras el tablero a doble cara y les vamos a encontrar pues a unos 10 euros este momento más artículos relacionados con la sección de cara a las navidades son las mesas sensoriales dos en uno es de madera y de plástico de 50 por 73,5 por 53,5 pesa 4,900 euros incluye dos cubetas extraíbles es a partir de 18 meses y cuesta 49,99 euros este otro juego de destreza de la marca Mundo Diver 11,99 euros son de madera tenemos el camión portavehículos la caja de arrastre tenemos un banco con martillo y silófono tenemos apilable geométrico marca también Mundo Diver y de estos juegos y de estos juegos pasamos a estos otros también de la marca Mundo Diver juguete educativo de madera tenemos la cascada de coches y monos ese de juguetes tres unidades de motosidad y cuesta pues 11,99 cada uno de estos otro artículo que tenemos son juguetes de primera infancia 5,99 son de madera y tenemos cuatro modelos el reloj encajable 5 en 1 animales apilables también a 5 en 1 el rompecabezas de 9 cubos y luego el arca de Noé que es un 2 en 1 a 5,99 la torre multifunción de madera 49,99 de 43 por 38 por 67 centímetros si es escritorio y la torre sería de 86 por 38 por 40 centímetros peso 6,400 carga máxima 50 kilos es a partir de 18 meses y tiene bordes jueves y redondeados de la torre pasamos a la tabla de equilibrio o el triángulo de escalada balancín de rampa 49,99 son de madera balancín con rampa de escalada montaje fácil luego tenemos también en lo que es el triángulo también que es plegable la tabla de equilibrio 3 en 1 es a partir de 24 meses en el caso de por ejemplo la función de rampa balancín y cuesta la unidad o el set unos 50 euros este espejo Montessori es de madera 49,99 de 60 por 87 por 13 centímetros pesa 3 kilos y medio y se puede regular la altura entre 31 y 48 centímetros el perchero de madera infantil 19,99 es ligero 120 por 86 por 42,5 centímetros no llega a los 20 euros tenemos la tabla curva que la rebajan un 12 por ciento 34,99 de 82 por 17,5 por 29,5 centímetros ya vamos terminando la librería rebajado un 12 por ciento 21,99 de 63 por 28 por 76 centímetros para guardar todos los cuentos los libros tiene cuatro bolsillos también llevarán libros y manes a partir de cuatro años a 6,99 y otro artículo que nos vamos a encontrar son las sillas o la mesa dos en uno de madera carga máxima 50 kilos pesa 2,4 kilos es a partir de 18 meses a 21,99 medidas de 34,5 por 40 por 34 centímetros la silla mesa dos en uno y ya para terminar pues nos llevan este miércoles esta alcumbra 100% algodón orgánico a 21,99 pues en varios colores en un color rosa en un color turquesa también en un color antracita y el diámetro es de 120 centímetros como veis una única sección relacionada con juguetes de cara a la navidad si alguno de vosotros ha comprado en alguna ocasión este tipo de artículos en este supermercado en comentarios nos podéis decir que tal te han ido que paséis una buena semana y hasta la próxima ¡Gracias!